Para el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado, Antonio Soto Sánchez, ¿cuáles son las prioridades? Lo que él ha entendido como prioridad en la administración estatal que encabeza Silvano Aureoles Conejo, se lo preguntamos. El tema educativo, necesitamos no ablojar el paso en la evaluación, en mejorar todo el nivel educativo del Estado de Michoacán. El tema de las inversiones económicas para generar empleos en las distintas regiones del Estado, muy importante la promoción del turismo de Michoacán, porque Michoacán es muy turístico y es una de las industrias que no contaminan, que generan muchos empleos y que generan mucho dinero, aprovechando todas nuestras riquezas naturales y nuestras arquitecturas y ciudades, etc. Muy importante la ubicación geográfica del Estado de Michoacán, para que logísticamente podamos lograr que mucha gente venga a hacer negocios utilizando el puerto de Lázaro Cárdenas y todo el corredor industrial de Guanajuato que nos sirva para nosotros proveerles de servicios y de autopartes para la industria automotriz. En fin, son muchos temas importantes en los cuales vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo mucho cambio. Ahora, ¿con cuánto cuenta? ¿Cuánto dinero tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar el desarrollo económico este año en el Estado de Michoacán? No es mucho, pero dice Antonio Soto que esto se estará solventando con mucha gestión, mucha creatividad, buscando muchos recursos en la federación. ¿Cuántos recursos tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para este año para impulsar el sector? No, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un presupuesto de 127 millones de pesos, sin embargo, aquí lo interesante es la concurrencia de los fondos, porque hay programas federales, SINADEM, PROSOP, CONACYT y otros programas y fondos federales que nos puede permitir que con poco dinero nuestro, el pari-paso nos permita que traigamos cientos de millones de pesos para impulsar el desarrollo económico en el Estado. Entonces, estamos trabajando en esas gestiones estatales, ya estamos por aterrizar muchas inversiones con montos importantes con recursos federales para que se inviertan en el tema económico del Estado de Michoacán.